Este vídeo muestra cómo la campana de aspiración, denominada GAP, de ASECOS, hace que su trabajo diario con sustancias peligrosas sea seguro y cumpla la normativa legal. La manipulación de sustancias peligrosas está firmemente extendida en la vida profesional diaria, por lo que la protección de las personas y el medio ambiente frente a las sustancias peligrosas que se liberan al aire es una prioridad absoluta. Las campanas de ASECOS garantizan el cumplimiento de los valores adecuados en el lugar de trabajo y evitan la formación de atmósferas peligrosas y explosivas, y todo ello sin utilizar una guillotina frontal que impide el acceso total a la superficie de trabajo, como ocurre con otras soluciones similares. Los puestos de trabajo para sustancias peligrosas se someten a una prueba de calidad del aire conforme a la norma en 14.175, parte 3. Esta prueba verifica la capacidad de retención de sustancias en el aire, incluso en caso de influencias externas perturbadoras. El valor límite de la prueba de 0,65 ppm fuera de la campana no se supera. Gracias a la perfecta sincronización del aire impulsado, la apertura frontal de la GAP y la extracción al exterior por la parte superior, los vapores peligrosos se capturan, retienen y eliminan de forma segura antes de que puedan causar daños. El flujo de aire está diseñado de forma tan eficiente que el límite inferior de explosión no se alcanza durante el funcionamiento normal, lo que significa que generalmente no se requieren medidas adicionales de protección contra explosiones cuando se utilizan líquidos altamente inflamables. Entre las características adicionales del GAP se incluye un sistema integrado de monitorización del aire de extracción que activa una alarma visual y acústica en cuanto se sobrepasan los valores límite preestablecidos. Estas alarmas pueden transmitirse a través de un contacto de alarma sin potencial opcional conectado a cualquier sistema PCI. La luz LED de bajo consumo garantiza una iluminación sin deslumbramientos del área de trabajo. En el zócalo o en la galería de servicios también se pueden integrar tomas eléctricas, conexiones de gas, agua y aire comprimido. Las campanas de aspiración para sustancias peligrosas están construidas a partir de un robusto bastidor tubular de aluminio resistente a la torsión y ofrecen una amplia gama de tamaños para satisfacer diferentes necesidades y pueden personalizarse hasta una longitud de 5,4 metros. ASECO se estará encantado de asesorarle personalmente y en sus instalaciones sobre la configuración más adecuada para su campana. Existen modelos especiales para uso en zonas ATEX tipo 1 y 2, en los que las unidades de control se montan fuera de la zona de peligro. Los modelos ECO GAP destacan por su eficiencia energética y un flujo de aire optimizado y pueden diseñarse como estaciones de trabajo para pesaje de precisión. La GAP ofrece varios materiales para el tablero que pueden complementarse con elementos adicionales como piletas de desagüe o embudos según sea necesario. También puede instalarse en mesas o bancos de trabajo existentes sin necesidad de tablero ya que se puede aprovechar el tablero existente. Dispone de laterales ciegos o de cristal transparente a elección del usuario. Existen bastidores de soporte para diferentes métodos de trabajo, sentado o de pie, con alturas fijas y modelos ajustables en altura eléctricamente. Con los armarios de seguridad bajos de tipo 90, ASECOS también ofrece opciones seguras de almacenamiento y recogida de residuos directamente en el punto de uso. De este modo, las campanas de aspiración para sustancias peligrosas de ASECOS garantizan la máxima seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo.